En una esquina tradicional de la Ciudad de México, cuando el reloj marcaba a las 5.45 de la tarde, un 4 de enero de 1940, un hombre llamado Fernando Palacios vio pasar a una bella mujer. Se le acercó y le dijo, tú serás una gran estrella. Su nombre, María de los Ángeles Félix. Tenía 24 años y no sabía que al poco tiempo iba a dar nacimiento a una leyenda. Yo tomé parte, fui parte, tomé parte de una familia numerosa. Mi padre trabajaba mucho para nosotros. Estuvimos en buenas escuelas, comíamos muy bien. Pero no quiero decir que hubiéramos sido ricos. Éramos ricos en alegría y en una infancia muy bonita. María Félix un día, casada ya con un niño, abandona la casa, totalmente aburrida por una vida matrimonial, que sospecho que no le decía nada, deja a su hijo con el padre, que es una actitud muy valiente, desaparece de lo que llamamos vida social, y lo vamos a encontrar tiempo después en una calle de México de Efe, en un lugar que conocemos físicamente, y ahí la reconoce un hombre buscador de estrellas, o apasionado de la belleza, y le dice que va a ser la gran estrella del cine. Sandor Nupales la encontró en la calle. Y le dijo, señorita, ¿quiere usted hacer cine? Y yo la llevo con un amigo mío que es productor. Y me la trajo. Su voz era muy fuerte, muy grave, vaya, tenía casi voz de hombre. Entonces me dediqué a dulcificarle la voz para que pudiera hablar con... Y era, además era tartamuda. Tardé tres meses en quitarle, en ensayar el papel, en hacerla vivir, el personaje de María Ángela, que es el papel que hace en El Peñón de las Ánimas. Y desde su primera película, se reveló como una gran actriz. Es increíble, vaya, bueno, pero también fue una enseñanza de tres meses. Es la única que puede salvar. Perdóname. Ayúdame. En realidad yo nunca he sufrido para tener, para haber tenido, logrado un éxito en mi carrera, para mi trabajo. Yo nunca sufrí. Yo siempre lo tuve. Yo tuve un éxito desde que empecé. Yo trabajé mucho para aprender, porque era una improvisada. Pero yo no he sufrido. María Félix se convierte en estrella de cine a los 28 años con su primer rodaje fílmico, El Peñón de las Ánimas. Sin embargo, fue en su tercera película, Doña Bárbara, donde convierte su caracterización más frecuente, la de mujer altiva y dominante, la doña. ¡Asco de hombre! Pues sí voy a hacer algo. Mandarle un consejo. Fíjate bien. Dile que se apodere de la voluntad de ese hombre. Que le dé el bebedizo que tú me diste a mí. Sí. Que lo embruje. Que lo envilesca como tú me envilesiste a mí. De veras, pobre criatura de Dios. Pero oye. ¡Quítate de la vista! La película de la película tuvo un gran éxito, y creo que yo tomé parte de este éxito, ¿verdad? Pero a mí se me figura que yo no estaba tan en el papel de Doña Bárbara, porque no tenía la edad para ser. ¿Será que yo tengo la idea del personaje? Porque leí mucho, y Rómulo me explicó mucho, Rómulo Gallegos me explicó mucho cómo era Doña Bárbara. Y yo me sentía todavía bastante joven para haber sido la mujerona que Doña Bárbara era en el libro. ¿Usted la doña? Sí. La devoradora de hombres. Eso dicen. Pues ojalá que ahorita esté sin apetito, porque yo no le serviría ni para la medieta. No hable más. Yo tengo una imagen de mí misma, que yo me he hecho. Porque si yo me creyera en la imagen que ustedes me hacen, ya estuviera yo alcohólica, o ya me hubiera vuelto loca, o ya, o quién sabe dónde estaría yo. Y fíjese que, para todo lo bueno que me ha, me ha, me ha pasado en mi vida, soy bastante valable. Saludo a las gentes. No soy tan antipática como parece. ¿Quién más está en contra de las órdenes que yo dé? A ver qué puede hacer por su alma, padrecito. Rece también por la mía. Juana Gallo ya aprendió a matar. Nunca tengo mala fe para nada, pero he tenido tres o cuatro venganzas en mi vida que me han dado mucho gusto. No quiero dar un ejemplo, para, para, pero, 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 he tenido la oportunidad de, de tomar revanchas en la vida. Y es un gran privilegio. ¿Se está burlando de mí? Yo no me burlo de una mujer. ¿Aunque le diga que exploto a los hombres y los hago que se encariñen conmigo para luego hacerlo sufrir? Eso, ya lo he mirado. Tenía ese, 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 ese encanto, esa seducción, que era, era increíble en ella. Y ella podía conquistar a cualquier hombre al que le diera la gana. Fíjese, porque no le voy a contar cómo soy yo. A mí me gusta que me, que me, que me vean como, como soy en mis películas. Porque contarles cómo soy, y aparte de todo tener, es muy duro tener que hablar de uno mismo todo el tiempo y tenerle que contar cómo soy. Es muy aburrido. No, no, nunca llegó a ser la película que debía hacer en el extranjero para consagrarse como estrella, este, internacional. Yo no fui a, a hacer películas americanas, no porque yo no quise. Sino porque ellos no me ofrecieron algo tan interesante como yo, como yo hubiera querido. Me ofrecieron papelillos. Y yo no, yo no quería papelillos porque los grandes papeles los tenía yo en mi, en mi, en mi, en mi país y en Europa. Y entonces papelitos hacer de, de, de India ahí y nada más, no, nunca me gustó. ¿Tienes miedo a los recuerdos? Qué absurdo. Para mí el pasado no existe. Está bien muerto. Me parece, me parece completamente ridículo comenzar a hablar de los maridos que yo tuve y de la vida que yo tuve con ellos. Y, y, a ustedes seguramente les interesa mucho de saber, pero a mí no me interesa para nada de contarlo. Fueron cosas que ya pasaron, están en la noche del tiempo. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate de la playa, Lo que tenía Agustín Lara es que le escribía canciones, claro, no solamente María bonita, que fue ella especial para ella, sino otras muchas. Y luego, cuando se peleó con ella, le escribió, le escribió, te vendes, y no es cierto, ya nunca se vendió. O sí, le importa. Y tenía que conquistar a Jorge Negrete y hacerlo, que se casara con él. Pero, esa boda, fue más que todo, un asunto de publicidad. me hizo el cine a mí, posiblemente en aquel momento, yo hice al cine mexicano, porque mi cine mexicano, en ese momento no era nada, era muy poco. Posiblemente el cine mexicano, tuvo la gran oportunidad, de salir en ese preciso momento. No hay ningún artista que haga un cine. No hay ningún artista que haga un cine. Cantinflas, por ejemplo, no ha hecho el cine mexicano, y es la máxima estrella del cine de habla española. En resumidas cuentas, ¿cuál fue el amor de María Félix? Oh, yo creo que está claro, fue María Félix. Jamás alcanzó a tener el hombre ideal. Era una mujer muy honesta, no creas que era, este, así, coqueta, o descocada, o alguna cosa de esas. No es cierto. No, yo creo que yo no soy coqueta. Definitivamente no. Durante los últimos 10 años, María Félix, ha estado acompañada de Antoine Sapovs, pintor francés enamorado de los indios mexicanos. Su manera de pintar los indios, la fascinación que pone, el conocimiento que tiene, de sus culturas, pues eso es lo que me ha fascinado, de la pintura de Antoine. A mí me parece que sus cuadros, que es de lo que debo hablar, no tengo ni idea, este, están llenos de, están llenos de la ilusión de María. Se acerca a María, como María se quiere que se acerque a ella. A mí me encanta un cuadro, que no sé si ustedes conocen, en el que, en el que se ve a María sentada en un rinoceronte, me parece espléndido este, este cuadro, ¿no? Obviamente, no creo que el pintor, ni María, quieras, ni ella sentarse en un rinoceronte, ni él tampoco, pero es una forma de entronización, verdaderamente extraordinaria. ¿Ustedes quieren seguir matando mexicanos y morir? ¿Para que un tal que se llame Victoriano Huerta siga siendo presidente? ¿O prefieren matar y morir para que México sea libre? Me hubiera gustado ser un líder, un político, alguien que fuera bueno para mi país, que les pudiera ayudar a todos, que hubiera ayudado a los indios. Yo tenía una amiga, que no, que quiso ser comedianta, que quiso trabajar en cine y en el espectáculo, pero que no tuvo éxito. Ella se llamó Eva Perón. Yo fui muy amiga de ella, y ella me dio un gran ejemplo, el gran ejemplo del amor para su pueblo, de lo que ella podía hacer, y que yo, desgraciadamente, no, no podía hacer para él. No sé si yo volveré a la pantalla, no sé. Los rodajes, no sé. No, no, no le puedo decir. Siempre para una actriz, yo pienso que siempre habrá un papel. Siempre una actriz podrá desarrollar un papel. Posiblemente yo tendré el mío, y en algún momento pudiera yo hacer una película, pero no sé. Yo tuve siempre el tino de, no sé, ¿qué quiere usted? Es una facultad indeterminada, pero yo sé cuándo una mujer o un hombre va a ser estrella. Pues hay gente que nace de estrellas, sin hacer nada. Y a las circunstancias, los privilegios, la inteligencia que uno pueda tener, poco más o menos, para llevar su vida, para llevar su carrera, también eso quiere decir mucho. Pero yo pienso que el destino está marcado ya, desde un principio. 47 películas realizó la señora María Bonita. Impuso su estilo y dejó una marca indeleble en el mundo del cine. Intrigante, soberbia, talentosa, única. Claro, que se la recordará con cariño.